Yo solamente quiero bailar. Lo que queremos saber es si viajas a Rio de Janeiro o te vas a Grecia por el bulto que llevas, ¿eh? Y estamos siempre. Va a que va a Dubai. Bueno, voy a desfilar, voy a desfilar. ¿Cómo se desfila en las grandes pasarelas? Por favor, adelante, adelante. Esa transparencia, olvidate. A ver, todas las diosas. No puede usar ni las piernas. Ahí está. Ahí está. Mira Zamba con esos tachos. Ya te dije. Está muy linda, Zoni. Se nota que está rejistida. Bueno, esto te hace el amor, te hace el amor. Estás enamorada. Estás enamorada. Quienes estar, últimamente me entrevistan. Hola, Kinkai. Los miembros del jurado. Voy a sacar esa campera para acá. Qué vergüenza, un sellado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La que es súper bien. Te estuve mirando, Zoni, anoche de paso. Felicidad a todo el gran equipo de Tele Show. Qué lindo. Ay, no puedo cruzar mis piernas por el ovo. La maleta. Ah, dentro de cámara. Por eso. Bueno, mira. Pero soy como japonesa. Me hizo perra. Pero bueno. Te decía, Zoni, que se te ve muy enamorada. O sea, te están teniendo muy bien. Es como que estás renovando en la sangre. Bueno, estoy enamorada. Bueno, ya me tocó el ocho. Pero bueno. Estamos acá siempre. La vida es un amor. El ocho, Laura. El ocho, Laura. Me tocó el ocho. De la de Pinocho. No estoy muy enamorada, Pati. Vieron ayer de la show. ¿Qué les pareció? Estuviste muy linda primero. Gracias, mis amores. Oye, no sé si me gustan para tu chico y eso. No sé qué tanto. Pero les vamos a probar. Vamos a ver. La noche Arturo le dijo. Parece más en la taja de cartera que el novio. Uy, madre. Me está indicando singlas. Vamos a ver el replay. ¿Qué ya lo hiciste en ese momento? El replay. Estorito es muy mal educado a este chico. Pero bueno. Mira. Mira, todo lo que la gente dice. Me ha traído un mensaje para el otro. ¿Te parece? Vamos a mirar. Vamos a recrear lo que pasaba anoche. El primer programa. La vuelta de tele. Sí, gracias. ¿Vos sabes que Pati? Me hacía pantentas todo. No sé bien me trata la casa. Esta es mi segunda casa. Esta es mi segunda casa. Pero bueno. Oscarcito, a tu pregunta. A tu pregunta. No, Pati te quiere decir algo. No, no, no. Yo te quiero decir. No, no. Es que no me gustó tanto tu candidato de ayer. Es que no te gusta, Pati. Porque me contaron. Según por ahí dicen que le diste en Rosario. No, no. No sé. Yo. Otro pasé por ahí me dice. ¿Qué Rosario? Yo no sé el chico. Yo no sé por qué. Yo no sé el de Rosario. Solamente, pero bueno. Son cosas jergas así medio populares. Pero ¿sabes qué pasa? Si yo no te veo más con un hombre machote. Macho. Es tipo Oscar Pinto por ahí. Que sepa cocinar. Que sepa cocinar. Que sepa cocinar. Que sepa ir a abrir la puerta. ¿Cómo no? Claro. Oscar Pinto. Ahí está Hugo Eusebio, por ejemplo. Ahí está. Eso iba a decir. Eso Hugo Eusebio. O el candidato. Los poemas de Hugo Eusebio. Estaba preparando terreno para presentarte. Lo veo. Lo veo en serio. Esperaba un poco. Te voy a decir algo. ¿Qué pasó? Con el permiso, el señor conductor. No sé cuál puedo decir. 500 conductores. 501 vamos a decir. 501. Más, amiga. La señora conductora. Hugo Eusebio. Bueno, lo que sí que... No, no sabemos. Zuni, me partiste. Me destrozaste por mi corazón. Por esa perqueza, me cambiaste a mí. Es que soy menos perqueza, boludo. ¿Boludo? Boluda. Ajá. Boluda. ¿Qué pasa así, boluda? Por el coronavirus, nomás que yo soy respetuoso, no te digo... O Eusebio, le cedo ahí el lugar. ¿Y salir? ¿Dónde va eso, güey? ¿Dónde me voy a ir? ¿Por ahí? No, qué... Qué lindo. Pero para pasar mi celular a mí que después me desaparezca. No, este ya. Con tortícoli para ti. Saludita. Bueno. Les presento Zuni o Eusebio Zuni. Zuni. ¿Ustedes tuvieron algo alguna vez? Zuni. ¿Ustedes creen? Espera, está por el medio de la amistad. Esta vez, justamente. Zuni. Zuni. Zuni está medio raro. Zuni. Está medio... Lo que pasa es que le duele. Zuni, ¿es cierto que te gusta el candado? No, se va todo y a rachar. ¿Sabes qué es el yucasa con candado? Pero a ver, ¿es que escuché un poco tu problema? ¿Qué me...? ¿Qué es lo que te sale ahí abajo? O sea, tú... No, lo que pasa es que estaba lloviendo y... ¿Por qué es tu celular? Chao, que hiciera otro lado. Zuni. Zuni. ¿Vos querías unas carachas? ¿Por qué no viniste nomás acá más cerca? ¿Por qué le dicen carachas? ¿Por qué se nacen malas? ¿Por qué ni nada hay? No, Zuni. No, Zuni. No creo que tiene los dientes. No creo que ya al chamán le mandé a poner también sus dientes. No, Zuni. ¿Vos crees que Zuni realmente tiene algo con su personal trainer? No. Ese personal trainer es personal trainer. ¿Está celoso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Un macho pecho peludo de... Ese que... Qué bien de los que te pueden decir... No solamente cosas... ¿Qué tiene él que no tenga voz? O sea, ¿qué le puedes ofrecer en este caso a Zuni que no tenga ese muchacho? Fero amor. Fero... Fero... Fero amor. No, pero él también. Fero amor. Qué pico va a tener Fero ese nada. ¿Cómo sabe vos? Porque yo le estaba... Yo he visto a Noye y... Indignado. Nado. Hasta ahora no quiere todavía porque Indignado. Tenemos esa parte. Espera, espera un ratito. Espera un ratito. Espera un ratito. Esa es mi personal trainer. ¿Por qué lo que... No, Dr. Kim. Esa es una cosa para mi personal trainer. No, lo que pasa es que a él le gusta su cola. A mí me gusta su todo. ¿Quién son ustedes, chicas? Eh... ¿Dónde si hay amor? Claro. Ahora, personal tiene menos trainer que... No, pero está todo marcado, está. Espera, eh. Oscar entré hace dos semanas y tiene mejor físico. No, te estaba burlando. No, no, no. Estaba burlando. No, no, no. Es lo que es Estila ahora. Te juro, ya no es más el peso que el gran fútbol. Es lo que digo. Ponte la pancha. Sí, pero lo que pasa es que él tiene cuerpo de fútbolista. Fútbol. Hablando de Estila. O sea. Le hago seguramente una gana. O sea, sin ánimo de Mary Star. Las mujeres hoy en día que tienen así el... Imagina de Sunish. Necesitan. Necesitan tener cosas que le valga la pena. Que le ponga feliz. Que le haga alegría. Que le... Que le apoyen todo lo que... Ya tú sabes. No, esas cosas así, macana. Y que no sabes ni no es guay. No, no. Por favor, Sunish, mi amor. Pero decime una cosa a vos. Vos vengo a venir a bajarme a la calle. O a decir... Algún podés me contar que me vas a besar. Te ha tirado un poema. El poema es así. Sunish. 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 Saludos a la señora que nos está mirando atentamente en su casa. La televidenta que en breve va a entrar también a jugar chútale. Quisiera ser un coronavirus para... Ay, Dios mío. Para vestirte todito, convertirte en un... Tirarte y dejarte... Eh... Internada. En serio, me conocí, me conocí. Bueno. Me conocí a Jair Bolsonaro, mi amigo Bolsonaro, que está con coronavirus. Yo solamente quiero bailar. Claramente.